Comunidad. El embajador chileno Nicolás Mongeberg en Argentina ha salido en cadena nacional en Argentina a desmentir información que está diciendo el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán. Daniel Goyán salió en una rueda de prensa a justificar, a explicar los problemas que ha tenido el sistema de vacunación argentino de Alberto Fernández, señalando que Pfizer le vendió 10 millones de vacunas a Chile pero que únicamente le había entregado 30 mil vacunas hasta el día de hoy, lo cual es totalmente falso por obvias razones. Chile es uno de los países del mundo que lleva un esquema de vacunación más adelantado junto con Israel, junto con Estados Unidos, junto con Emiratos Árabes Unidos, y entonces sale el ministro de salud argentino a decir que Pfizer le está vendiendo, le está entregando una menor cantidad de vacunas a Chile y de hecho dijo que en todo el mundo están escaseando las vacunas, como tratando de decir que bueno, o sea, si le está yendo mal a Chile y a todos los demás países, pues también nos puede ir mal a nosotros, lo cual es totalmente falso y no tiene fundamento porque Chile es uno de los países del mundo que mejor esquema de vacunación tiene, de los que más rápido está vacunando, de hecho actualmente tiene hasta el día de este video tiene a 9 millones de chilenos vacunados, lo cual representa algo así como el 50% de la población chilena, entonces creo que es muy mala leche tener que hacer estos comentarios, enlodar al vecino para tratar de verte un poquito mejor y quiero decirles que el embajador chileno salió en televisión nacional, muy específicamente salió en el canal LN+, a decir que pues esto es totalmente falso, que Chile festejó una firma, un contrato con Pfizer por más de 10 millones de vacunas, de las cuales ya se habían entregado cerca de 3 millones y de hecho el ministerio de salud de Chile constantemente publica a través de su cuenta de Twitter, los cargamentos que vienen de Pfizer que van de entre 200 mil y 300 mil dosis más o menos cada semana y no tiene justificación porque bueno si hubieran sido 30 mil dosis las que únicamente ha recibido Chile por parte de Pfizer pues no tendrían a 9 millones de vacunados, además hay que destacar que Chile también tiene contratos con otros laboratorios como lo son AstraZeneca, CanSino, por un monto total de 40 millones de dosis, bueno tantas vacunas tiene Chile que hasta pudo donarle afortunadamente 40 mil dosis a Ecuador, pudo donarle también 40 mil dosis a Paraguay y estuvo a punto de donarle dosis también de vacunas a Argentina, no sé si ustedes recuerden el conflicto, bueno no es conflicto, es el evento que hubo entre a la comunidad de Puerto Natale en Chile y la comunidad de Río Turbio en Argentina en donde Puerto Natale le estaba ofreciendo donarle, hacerle una donación de vacunas a Río Turbio, sin embargo el gobierno de Argentina este se negó rotundamente porque decía que estas vacunas chilenas no estaban aprobadas por el sistema de salud argentino, lo cual me parece un poco contradictorio porque si tú no tienes vacunas y Chile te las está ofreciendo, rechazarlas porque tu sistema de salud no las ha dado de alta, me parece absurdo porque estás poniendo en peligro a la población de Argentina, o sea y esto es una ridiculez porque o sea el sistema de salud argentino no las estaba aceptando pero en contraparte este el gobierno de Japón o el gobierno de Alemania e incluso el gobierno de Chile ya habían realizado pruebas con estas vacunas y son favorables, entonces me parece a mí más como tema de orgullo el que no hayan querido aceptar las vacunas de parte de Puerto Natale de Chile, que fuera un evento realmente relacionado con su sistema de salud y la aprobación de la vacuna, pero bueno ya sabemos como son los argentinos no, que siempre están muy a la expectativa, siempre están comparándose con Chile y bueno pues de esta manera se perdió un cargamento que podía haberle ayudado a la comunidad de Río Turbio en Argentina, bien pues debo decirles que salió el embajador chileno en cadena nacional a decir de manera muy elegante, de manera muy concreta, de una manera muy respetuosa pero al mismo tiempo muy concisa que lo que estaba diciendo, que lo que estaba indicando el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyanz era falso, muy específicamente dijo algo que a mí me gustó mucho, lo tengo por aquí, ahorita se los voy a comentar, me di la tarea de redactar, dice creo que los políticos diplomáticos, los dirigentes en tiempos de pandemia estamos para colaborar en lugar de comparar, entonces eso me pareció algo muy interesante, muy inteligente y tiene toda la razón, o sea, en tiempos de pandemia los diplomáticos, los políticos, los dirigentes estamos para colaborar, para ayudar, no para estarnos comparando, no para estar mintiendo, no para estar difamando, enlodando al vecino y bueno pues creo que un aplauso al embajador chileno Nicolás Monkenberg por esta sensatez, por esta educación, por los conocimientos y pues creo que el ministro de salud de Buenos Aires, Daniel Goyanz no debería de hablar sin fundamentos, sin conocimientos, porque hacen el ridículo, en estos tiempos de redes sociales donde la información fluye tan rápido, no puedes darte el lujo de mentir en cifras, de mentir en información, porque inmediatamente el pueblo de Argentina se da cuenta y compara, tanto así que muchos argentinos que radican en Viña del Mar, en Santiago, en Coquimbo, han tenido la oportunidad de vacunarse siendo argentinos en Chile y lo expresan a través de las redes sociales con mucha alegría y mucho gusto y es algo que no sucede en otros países y me incluyo, o sea, no solo es tema de Argentina, o sea, me incluyo aquí en México, el tema de la vacunación es súper complejo, o sea, yo por ejemplo, para que mis padres pudieran tener la vacuna, fue una fila larguísima, es esperar 4 o 5 horas, si tienes la suerte de que te lleguen a vacunar, porque pues nada más llegan a la comunidad 2 mil o 3 mil vacunas, pero se tienen que vacunar como 15 mil adultos mayores, entonces, si es de reconocer el trabajo que está llevando a cabo Chile y no, no se trata de que lo reconozca yo como mexicano, por el amor de Dios, o sea, Chile se ha ganado el reconocimiento a nivel mundial respecto a su esquema de vacunación, no lo digo yo que soy mexicano, lo está diciendo el gobierno de Alemania, lo está diciendo el gobierno de Francia, lo está diciendo el gobierno de Inglaterra, lo dice el gobierno de Japón, de Estados Unidos, el esquema de vacunación de Chile va muy bien, o sea, es el segundo país que más rápido está vacunando a nivel mundial después de Israel y lleva ya 9 millones vacunados, entonces, no me parece apropiado que Argentina siempre trate de compararse y más con el nivel que tiene Chile, por Dios, o sea, si tratara de compararse con un país que más o menos está al nivel de vacunación, de esquema que tiene Argentina, pues bueno, sería justificable, pero ya cuando miente para tratar de verse mejor, o sea, pareciera que la premisa de Argentina es, vamos a mentir con algunas cifras, vamos a hacer quedar mal a Chile para que nuestros errores no sean tan notorios, para que el gobierno, para que la población diga que nosotros no vamos tan mal en nuestro sistema de vacunación, en nuestro esquema, y eso creo que no está bien, no está bien, todo lo contrario, se le debe de reconocer a Chile lo que está haciendo, que lo está haciendo bien, y ante los ojos del mundo, pues obviamente el gobierno de Argentina queda como un farsante, o sea, con estas informaciones que da, con estas comparaciones continuas, hace ver como que está muy a la expectativa y al pendiente de lo que hace Chile, y en caso contrario, creo que Chile no le presta tanta importancia a Argentina. Bien comunidad, hasta aquí voy a dejar yo la nota del día de hoy, un gran saludo desde Arica hasta Antártica chilena, Puerto Williams, a Coquimbo, a La Serena, a Viña del Mar, a Valparaíso, a Santiago, a Puerto Montt, por ahí me escriben siempre de Osorno, de Los Ángeles, de Temuco, Las Casas, Casablanca, Biobío, que más me falta, la gran isla de Chiloé, me escriben incluso de Rapanui, de la isla de Pascua, un gran saludo a todo el hermoso Chile, y pues ya mañana empiezan también las elecciones, les deseo mucha suerte, que todo salga muy muy bien, hasta aquí dejamos la nota, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo, y que estén muy bien. Escucho por las tardes Radio Maray